el sabor es el éxito los taquitos de frijol a veces me los piden dorados la mano el carisma de uno también y vienen hoy así como no quiere oye más calito más calito se los dos hoy una tortillita una tortillita y todo por el mismo precio no hay fijón es muy diferente al estilo de aquí la manta viene el estofado que yo manejo viene en trocitos y el sazón es muy diferente al que está que acostumbrada a la gente y los doy bien reportados también nada de caciqueados aquí vienen bien agüita y aquí sean bien alivianado yo vendo caguamanta estilo bregón sonora de allá somos tengo familia aquí mi mamá del rosario mi papá de aquí del recodo yo me vine a probar suerte aquí ya llevamos tres años y medio empezamos con una carretita que hace aún tres cuadras aquí atrás mira vendo los tacos de mantarraya eso es lo típico de aquí el sazón el sabor la manta ya después se le puede echar si quieres aleta de atún le puedes combinar el camarón le puedes combinar pulpo un especial de todos como el cliente lo pida en caldo y en tacos de los dos modos los vendo la amistad es la que piden más la amistad lleva manta aleta y camarón es la amistad la especial lleva manta aleta camarón y pulpo la orden la media orden caldo cebolla cilantro repollo chil pitín todos los de las salsas que quieren están aquí los tacos de frijol a la orden y a la media un taco de frijol son refritos lo vendo en órdenes ahorita estoy haciendo un taco de pulpo con camarón el pulpo camarón verduras le echan al gusto y al cliente si de ahí se le pone en la mesa para que ellos le pongan es el secreto de la casa aquí si bien es crudo bien para abajo aquí te voy a alivianar con el caldito la manta la aleta el camarón y los frijolitos refritos te vas a levantar porque te levantas aquí estamos ubicados en la avenida bicentenario en la pancho villa número 96 en frente de la casa continental de empeños a un lado de un billar aquí estamos para servirle caguamante estilo bregón sonora el chino